Ya sabes tú Dios 2016, Papa Postumor, Benedicto XVI Papa Postumor, Benedicto XVI Es un cúmulo que se de sobra que no comprendéis Como Rómulo, levante un imperio de un oasis El azar es protagonista en una partida de pachis Bebiendo anís, fumando hachís Pensando en hacerme a la kir y llamar a los paparazzis Anunnakis, humanos, somos sus esclavos y es así Tan frágil como en tus labios el carmesí Que vuela con el viento como un colibrí Tengo un sinfín de razones para seguir Pero, ¿qué es huir? Si no a tus fantasmas perseguir Descansando en un lugar inverosímil Como un fakir, preguntándose el mártir El porqué de existir, no sé a dónde ir Pero si sé a dónde no ir Escribí mi fin, cada cielo gris Cada tormenta esperando un arco iris Que nunca vería mi propio iris La sangre que llena todo el támesis Lo que améis, bajo el carmesí Lo que recéis, hasta ser Messi Que sabéis de lo que pensó Materazzi Yo hago lingotes y es así Tanto caí como lejos volé de aquí La jaula que me mantiene preso en mí No busques, si mil, mami Frágil y hábil Con el lápiz morí Tropiezo en un omnipresente vis-a-vis En el que siempre a mí He hecho la bilis Sí, auténtico siete y media prim Llamado a sin tono, sin ring-ring Viajando en el tiempo como un spin Sin normas, con el espacio vital de un puerco spin Así deforma el espadachín Sin forma como Anakin Interior es un polvorín No siempre la luz es el lugar al que te tienes que dirigir Escribir como fórmula rápida de morir Mucho aprendí del hecho de sufrir Quien no crea en mí, que no esté aquí Fácil subo el nivel del ranking Aumentando la variedad del catering Casi, pero nunca me rendí Lo único que me queda es huir Por eso me verás de las cenizas resurgir Porque en el mismo infierno me curtí Y demasiado tarde asumí Que siempre volví De donde logré salir En el oro anglosajón de Lemir La skin, sin vestir de smoking Luchando por ti en el green Sabiendo que mi cerebro será serrín Regalándole a la muerte un souvenir Entre desgracias me viste venir Y como Tintín a cada aventura quise asistir Oliendo el jazmín de aquel jardín O creyendo al paladín con magia como Aladín No hay nada más, aquí hace mucho lo comprendí Sé que me fui, también sé que me perdí Encendí mil velas que al día siguiente ya no vi Escribí lo que en el fin Un día vi, me moví como un tranvía para ser feliz Resistí como mil y en un desliz intuí el cáliz La perfecta matriz que puedo ver en ti El perpetuo atril al que me subo para juzgarme a mí No hay nada más, aquí hace mucho lo comprendí Sé que me fui, también sé que me perdí Encendí mil velas que al día siguiente ya no vi Escribí lo que en el fin Un día vi, me moví como un tranvía para ser feliz Resistí como mil y en un desliz intuí el cáliz La perfecta matriz que puedo ver en ti El perpetuo atril al que me subo para juzgarme a mí No hay nada más, aquí hace mucho lo comprendí Sé que me fui, también sé que me perdí Encendí mil velas que al día siguiente ya no vi Escribí lo que en el fin un día vi Yo me moví como un tranvía para ser feliz Resistí como mil y en un desliz intuí el cáliz La perfecta matriz que puedo ver en ti El perpetuo atril al que me subo para juzgarme a mí No hay nada más, aquí hace mucho lo comprendí Sé que me fui, también sé que me perdí Encendí mil velas que al día siguiente ya no vi Escribí lo que en el fin un día vi Me moví como un tranvía para ser feliz Resistí como mil y en un desliz intuí el cáliz La perfecta matriz que puedo ver en ti El perpetuo atril al que me subo para juzgarme a mí A mí A mí Yo 2016 Esa estudios Yo Escribí lo que en el fin un día vi Escribí lo que en el fin un día vi